Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermana Jennifer Acosta. Bienvenido a tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Y vamos ahora en este momento a darte una entrega muy importante, Gloria. Digo quizá algo que tú vas a estar esperando o algo que va a ser de edificación para tu vida. Gloria a Jesús, ya hablamos dos temas impactantes, que yo sé que esos temas te han ayudado mucho a tu vida espiritual. Espero que haya sido así, declaramos en el nombre de Jesús que haya sido así. Y estamos muy agradecidos del Señor por estar compartiendo esta palabra de parte de Dios con ustedes. En este momento vamos a estar trayendo un tema interesante. Y el tema que vamos a estar hablando es las áreas del alma que se contaminan. Aleluya. Oye, las áreas del alma que se contaminan. Vamos a estar hablando de esto e inmediatamente vamos a irnos al libro de Levítico, subcapítulo 19, versículo 31. Abre tu Biblia donde quieras que tú estés en tu casa, cocinando, limpiando, hablando con tu esposo, con tus hijos. Y vas a escuchar este hermoso mensaje que Dios trae a tu vida para abrirte, Gloria a Dios, vamos a decir, a la nueva perspectiva de Dios. Inmediatamente entonces abre tu Biblia en el libro de Levítico 19, versículo 31. Gloria a Dios. La palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No lo consultéis, contaminándoos con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Dios te bendecimos, te engrandecemos, Dios mío. Señor, en esta hora estamos delante de ti, estamos delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu de Dios. Te pedimos que seas tú obrando, Dios mío, rompiendo todas cadenas, Padre Celestial. Y atamos y reprendemos todo lo que se quiera levantar en contra de tu mensaje. Te pedimos, Dios, que tú hagas la obra, Dios mío, y prometemos darte la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Las áreas de tu mente que son contaminadas. En este momento vamos a conocer cuáles son las áreas que el enemigo contamina de tu mente. Y estas son las áreas que pertenecen al interior, en pocas palabras, las áreas del alma. Primeramente vamos a saber cuáles son estas áreas. Gloria a Dios. Hay cuatro áreas de las cuales vamos a estar hablando en este hermoso momento. Que es la mente, los sentimientos, los deseos y la voluntad. Acuérdate que en los videos anteriores estábamos hablando de cómo los demonios poseen la mente. Luego poseen los sentimientos, los deseos y lo último que hacen es poseer tu voluntad. O sea, ya cuando poseen tu voluntad es cuando tienen las demás áreas poseídas. Las demás áreas de tu alma. Pero en esta ocasión vamos a ver la mente. Gloria a Dios. ¿Qué dice esta escritura acerca de la mente? Dice así. Es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Algunos de los cuales son características del humano y otros son compartidas con otras formas de vida. En pocas palabras, aquí está hablando acerca de la mente. Conocemos que la mente tiene un pensamiento que es mutuo. O sea, un pensamiento que es tuyo. Pero tiene también un pensamiento que tú se le entregas a otra persona. Entonces aquí vienen entrando los sentimientos, la voluntad, la voluntad y los deseos. Pero primeramente se forma la mente. Acuérdense que en los otros videos, cuando hablaba del alma, decíamos que el alma es como la memoria del espíritu y del cuerpo. Entonces ya aquí estamos dividiendo lo que es el alma interiormente. Por ejemplo, el alma está conformada por estas cuatro partes. Por estas cuatro funciones que se va ejerciendo. Gloria a Dios. Que va siendo parte de tu interior. Va siendo parte de tu espíritu. Entonces también hablamos que estas áreas pueden ser contaminadas. También así como estas áreas pueden traer ciertas informaciones porque son parte del alma. Y tomando el versículo bíblico adecuado, que fue el versículo que tomamos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis. Contaminando con ellos, dice Jehová. O sea, en pocas palabras, hay muchas personas que le han entregado parte de su mente a lo que es la adivinación. A lo que es la consulta de demonios. Y aquí hay una parte que es contaminada por esto que tú estás buscando. Por esta curiosidad que tú estás quizás poniendo en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Inmediatamente tú empiezas a irte a consultar con adivinos. A irte a leer cartas. Quizás leer el futuro. A leerte la vida. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Entonces tu mente está entrando en una área de contaminación. Y Dios condena estas partes. Dios dice, gloria a Dios, que a nadie más nosotros podemos consultar más que a él. En el Antiguo Testamento podemos notar y podemos ver que Saúl fue desechado nada más porque fue a consultar a una adivina. Porque él quería consultarse y quería saber que él tenía ese muerto, esa persona que había muerto. O sea, David fue a consultarse para contactar el mundo espiritual de los muertos. Hay muchas personas que su mente está cauterizada y esta mente cauterizada se va a consultar demonios, se va a consultar a divinos y se va a consultar muertos también. Bien, entonces esta área de tu mente es contaminada y ahí entonces entra lo que es una condenación de parte de Dios. Saúl había sido elegido por los profetas, no por Dios, por los profetas, por el hombre, por Samuel, para poder reinar en este pueblo. Pero Saúl comete varios errores que delante de Dios es cortado. O sea, por sus propios pensamientos, por su propia mente y su propia concupiscencia, el alma de este hombre fue contaminada y Dios sintió la contaminación del alma. También hay un versículo bíblico que está en el libro de Génesis, que se toma mucho, gloria a Dios, que habla, que vio Dios que la contaminación del hombre era mucho y que los pensamientos de su corazón iban de en continuo a donde? Al mal. O sea, aquí notamos también que el pensamiento del hombre en el tiempo de Noé era contaminado y nada más por el pensamiento de este hombre o por el pensamiento de los hombres, esta tierra fue totalmente destruida. O sea, que lo que contamina la presencia de Dios es esta parte de la mente de nosotros, que es la que se conecta con el interior, es la que se conecta con el alma y es la que es capaz incluso de contaminar la presencia del Señor. Escucha, esto es muy profundo. Es capaz de contaminar todo el interior, todo lo que tú tienes adentro. Es capaz de contaminarla. Entonces, el Señor te da a entender en esta parte que tu mente es una parte muy importante de ti. Tu mente es una parte vulnerable hablando espiritualmente. La parte que nosotros debemos cuidar. Incluso inmediatamente un pensamiento posee tu mente. Si es negativo, tú vas a emanar ciertas negatividades que saldrán de ti. Si tus pensamientos son positivos, de ti van a emanar cosas positivas, agradables. También nos vemos con la ofrenda de Caín y Abel. La ofrenda de Caín estaba contaminada. ¿Por qué? Porque las intenciones de Caín eran otras. No era la misma intención de Abel, aunque la ofrenda de Abel no era quizás tan fabulosa como la ofrenda de Caín. Pero Dios se sintió agradado por la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. ¿Tú me entiendes? Aquí había algo. Y era que Dios había visto que en Caín había una caída. O sea, Él le dijo a Caín, ten cuidado porque el pecado está tocando tu puerta. O sea, el pecado puede tocar tu mente, área de tu mente, puede tocar tus pensamientos. Inmediatamente el pecado entra a tocar tus pensamientos, contamina totalmente tu mente. La contamina. Es tan fuerte que cuando algún espíritu, algún demonio del pecado está contaminando tu pensamiento, tu mente, en ocasiones tú no te estás dando cuenta porque ya tú estás entrando bajo la influencia o una administración demoníaca y tu mente no está reaccionando a la enviación que te está haciendo el demonio. O que ya está contaminando tu mente. Por eso, tú adoras, tú ayunas, tú oras. Y estas oraciones no logran romper el mundo espiritual y no logran llegar. ¿Por qué? Porque la área de la mente ha sido contaminada. Y esto es muy profundo, la área de la mente. Vamos a ver qué dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 7, dice. Entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos. Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que Jehová, una vez más, en otro libro, a otro profeta, le habla acerca de que tienen que echar la contaminación delante de sus ojos. O sea, los pensamientos de tu mente, tíralos delante de tus ojos. Y di esos pensamientos, tíralos y dilo no. Yo estoy viendo que algo se está aproximando para contaminar mi mente y mis pensamientos. Yo tengo que tratar de detener estos pensamientos. Tengo que tratar de descontaminar la mente, mi mente, aquí. Y si usted supiera que mayormente hay satanistas y ocultistas, incluso hechiceros que trabajan, que trabajan aquí con las X, con los pensamientos, que trabajan con el área del cerebro. Ustedes no ven que muchas veces, ustedes han visto hechiceros que han dicho, no, porque me bautizaron el cerebro. Aquí entre el área de la mente. Si te bautizaron el cerebro, o le bautizaron el cerebro a dicha persona que le va a consultar a demonios, que va a consultar con demonios, eso quiere decir que los pensamientos del demonio y los pensamientos de la persona van a ir ligados. O sea que ya no se va a notar cuándo son tus pensamientos, los pensamientos humanos, a cuándo son los pensamientos de un demonio. Entonces aquí entra una contaminación. Aquí entra donde, ah no, me bautizaron el cerebro, ya los demonios suben, ya los demonios operan. O sea, tú le entregaste el área de tu mente totalmente. Tú le entregaste todo tu sistema del área del cerebro a un demonio, a un principal. Entonces cuando ya tú le entregas el área de la mente a un demonio, o a un principado, un príncipe, a un jefe de tiniebla, ya entonces tú eres esclavo de ese demonio. ¿Por qué? Porque por donde los demonios atacan vienen por los pensamientos. Ellos vienen a atacar tus pensamientos. Inmediatamente el demonio, el ente, el principado, el espíritu inmundo, toma posesión de tu mente. Inmediatamente ya está influyendo en tu vida. Ahora, hay algo diferente, que hay personas que pelean con los pensamientos negativos. Hay personas que tienen campo de batalla en su mente. Los demonios le dicen, tú no sirves. Ellos dicen, no, yo soy importante. Ahí tú tienes que pelear de algo negativo que te está diciendo, que está contaminando tu mente, a algo positivo. Pero en esta ocasión, cuando en el libro de Ezequiel 20 habla, habla de que Dios le dice, entonces les dije, cada uno eche en sí las abominaciones. Era porque ya este pueblo estaba contaminado. Era porque su mente, las áreas de su mente habían sido entregadas. Su voluntad, lo que ellos tenían que hacer, había sido entregada. ¿A qué? A ídolos. A ídolos. A demonios paganos. Ellos habían hecho abominaciones delante de Dios. Se habían arrodillado delante de baales. De cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún poder. Entonces Dios les dijo, hagan y echen. Y más para abajo leyendo, en el libro de Ezequiel dice, pero ellos no hicieron caso. Ellos no lo hicieron. Continuaron con su mente. Continuaron haciéndolo malo delante de Jehová. Entonces Jehová no los escuchó. Porque Dios no va a escuchar a una persona divina, señores, no. Que tengan pensamiento divino, no. Dios no va a escuchar a una gente que tenga un pensamiento de una persona que, por ejemplo, le debe ser mal a su hermano. No, Dios no va a operar en este pensamiento. En esta mente Dios no va a operar. Dios opera en una mente limpia. Entonces Dios dice, descontamínense de todo pensamiento negativo. Quítense, quítense todo pensamiento. Que vayan contra de la presencia de Dios. Hay muchas personas que aún siendo cristianas, tienen pensamiento de hechicero. Tú me preguntarás, ¿cómo así? Tienen pensamiento de hechicero porque aún siguen haciendo enviaciones. Tú ves que ellos nada más tienen la ropa, pero todo su sistema, toda su mente está totalmente contaminado. Está totalmente contaminado, entregado a demonios. Su mente está totalmente cauterizada. Tú ves que hablan que Cristo lo hizo libre y todavía no son libres. Porque la mente de ellos todavía está en lo mismo que ellos hacían antes. Llegan aquí adentro y lo que hacen es que hacen una renovación. Limpian la cosa, un chismán, y la dejan así mismo. Y no es así. Tenemos que ser totalmente libres de nuestra mente, no contaminarla. Hay otra parte también que se contamina, que son totalmente contaminadas. Y es la segunda parte, los sentimientos. Que va con la mente, que va con los pensamientos. Le estoy hablando del interior ya del alma, del interior de adentro. Vamos a ver qué dice acerca de los sentimientos. Dice, se refiere tanto a un estado de ánimo como también a una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por tanto, el estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa determinada persona, animal o cosa, recuerdo o situación en general. Entendemos que los sentimientos actúan conectados con nuestra mente. O sea, si nuestra mente dice, bueno, yo amo a esta persona, el sentimiento de la persona se va a conectar. ¿Para qué? Para manifestar ese sentimiento. Es como una manifestación. Es un sentimiento. Puede ser un sentimiento negativo o puede ser un sentimiento positivo. Un sentimiento de amor o un sentimiento de odio. Entonces, los sentimientos pueden ser contaminados. Por ejemplo, alguien que te hizo algo. Sí. Se puede contaminar con qué? Con un pensamiento de odio. Pero también se puede limpiar el pensamiento de dicha persona, animal o cosa. Se puede limpiar demostrándole amor. Por ejemplo, demostrándole cierto amor. Por ejemplo, te amo. Ya tú vas a manifestar un sentimiento, un sentimiento no contaminado, porque el amor no es malo. Pero inmediatamente tú manifestaste un sentimiento de odio. Es un sentimiento contaminado que Dios desecha totalmente. Dios desecha totalmente. Por eso Dios te dice en su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te está diciendo, te está hablando de un sentimiento. Manifieste un sentimiento. Pero no un sentimiento contaminado. No. No un sentimiento contaminado. Y esto del sentimiento se va mucho más profundo. Porque también tu sentimiento puede estar ligado a dárselo a Dios. Así como hay un sentimiento que puede estar ligado a dárselo a un hombre. O a una mujer. Pero el sentimiento dado a Dios es un sentimiento más profundo. Porque es un sentimiento de amor. Ahora, depende de lo que tú le des a Dios, él decidirá si te rechaza o te recibe. Y tú dices, pero Dios no rechaza a nadie. Dios sí rechaza los sentimientos negativos y contrarios de una persona. Por eso, cuando una persona es agradable delante de Dios, tiene que dar todo tipo de sentimiento positivo, agradable, elogiando al Señor, elogiando a Dios como tu único creador. Cuando nosotros adoramos, estamos dando un sentimiento hacia Dios. Un sentimiento de amor. Un sentimiento, te amo Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú estás dando este sentimiento, Dios lo recibe. Pero imagínate que tú le des un sentimiento de odio a Dios. Tú no sirves, Dios. Tú no vas a hacer esto. Entonces, Dios va a saber, pa, te va a desechar. Dios te va a apartar. Porque tú le estás dando un sentimiento contaminado. Entonces, por eso los sentimientos se ligan a la mente. A tus pensamientos. La mente, lo que da la mente, se ligan ahí, son los dos, se conectan. Entonces, vamos a ver qué dice el versículo bíblico acerca de los sentimientos. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, los pensamientos negativos se llevan cautivos a que a la obediencia de Cristo. Era lo que yo les decía ahorita. Una persona que va a ser libre de un demonio, lleva todos sus pensamientos cautelizados porque lo que atan los demonios son los pensamientos, el alma de adentro, que conforman el alma. Entonces, lo atan en el mundo espiritual. Entonces, todos tus pensamientos se ligan a algo negativo, a algo oscuro y a algo maligno. Por eso, las personas que están endemoniadas te van a expresar un sentimiento contrario, un sentimiento oscuro, un sentimiento negativo, un sentimiento de odio, un sentimiento de muerte. ¿Por qué? Porque su pensamiento está matado en una cárcel espiritual, o vamos a decir su alma, que está ligada a todo este sistema del interior. Y lo que te va a emanar es un pensamiento negativo totalmente. Entonces, dice que todos estos pensamientos nosotros tenemos que llevarlos cautivos. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. Llevo cautivo el pensamiento que me dice mata. Lo llevo a la obediencia de Cristo que me dice no matarás. Llevo el pensamiento cautivo, fornica, donde Dios me dice los fornicarios no entran. Lo llevo cautivo. Lo pongo a los pies de Cristo. Entonces, estos pensamientos negativos que invaden tu mente, que invaden tus sentimientos, que lo ponen negativo, entonces tú lo llevas a la obediencia de Cristo. Y se van a someter. Entonces, ya el área de tu pensamiento, que se diga con tus sentimientos, va a tener una limpieza. ¿Por qué? Porque todo lo que tú le vas a dar es positivo. Tú no le vas a dar a Dios, porque a Dios, Dios no mira la ofrenda carnal. Dios mira la ofrenda espiritual. Y la ofrenda espiritual viene desde tu interior, de adentro, de lo más profundo de adentro. Viene de tus sentimientos. Viene de tus pensamientos. Viene de tus pensamientos. Esa es la ofrenda que Dios busca. Dice la palabra de Dios. Verdaderos adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no te están diciendo, no te están diciendo en carne y en maldad, no. Te están diciendo en espíritu, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Vámonos a los deseos. Los deseos. Vamos a ver qué dice de los deseos. Dice, el deseo es la conciencia final de la emoción. Inducida en origen por la variación del medio. La cadena causa efecto. Que le corresponde es la siguiente. Emoción, sentimiento y deseo. O sea que ya los deseos se ligan con los pensamientos, que era lo que le estaba diciendo. Se liga con los sentimientos que emanan la emoción. Y viene finalizando con el deseo. El deseo. Tú ves que a veces tú dices, bueno, yo deseo hacer un viaje a tal lugar. Tú deseas. Tú no lo estás haciendo. Deseas. Tu mente está enviando una información a tus sentimientos. Y tus sentimientos le está enviando otra información a tus deseos para tú hacerlo. Ya cuando tú ejecutas el deseo, entonces viene el cumplimiento de la emoción que llegó a tu mente. Entonces vamos a ver qué dice la palabra acerca de los deseos. Vámonos al libro de Levítico, capítulo 18, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Oye, además no tendrás acto carnal. O sea, no la vas a tocar. No te vas a acostar con ella. No te vas a llegar a la mujer de tu prójimo. Porque ya esto es un acto de contaminación. Primero llegó a tu mente. Luego se hizo sentimiento. Y luego llegó a tu deseo. Entonces el deseo es lo que se ejecuta. Es lo que se ejecuta. Es lo que se hace. Es lo que se hace. Entonces dice otra cosa, gloria a Dios, acerca del deseo. O sea, yo deseo, yo deseo a esa mujer, por ejemplo. Yo deseo a este hombre. Por eso entonces que resulta que se da una contaminación. Y ahí se le abre una puerta a ciertos demonios. Entonces ahí los demonios tienen la capacidad de administrar a tu vida. Entonces ahí es que entra el espíritu de fornicación. Entra el espíritu de adulterio. Entra la avaricia. Entra la avaricia. Entra la mentira. Entra todo. Porque todo esto es inducido desde el interior. Tú no ves que hay gente que dice, Hoy quiero beber. Hoy quiero beberme, por ejemplo, una cerveza. Hoy quiero beberme un privado. Estoy hablando de gente de afuera. Hoy quiero fumarme un cigarrillo. Hoy quiero darme droga. Vamos a decirlo así. Hoy quiero darme un pestacazo de droga, como dicen aquí. Ya eso es algo que está inducido por un deseo negativo, un sentimiento negativo. Un pensamiento negativo. Que ya no está siendo dominado ni controlado por ti. Sino que hay algo que ya entró dentro de ti. Está poseyendo esta área, esta parte del cuerpo. Y está contaminado totalmente. Y por eso todo esto, todo este pensamiento, deseo y sentimiento, se va a llevar a la manifestación y a la obra. Entonces ya tú no solamente lo vas a pensar. Luego de pensarlo, llegará a tus deseos y a tus sentimientos. Y luego de que llegue esta parte, entonces tú vas a llegar a ejecutar el deseo. Lo que tú quisiste hacer. Entonces ya aquí tú estás cayendo bajo la trampa de algo que entró a poseerte dentro de ti. Y está dominando desde adentro todos tus deseos, todos tus pensamientos. Y no solamente eso, sino que está totalmente contaminado. Y Dios no está recibiendo nada de eso. Porque Dios no recibe nada contaminado. Dios recibe un pensamiento que diga, hoy voy a adorar. Hoy voy a ayunar. Hoy voy a dedicarle un día al Señor. Hoy voy a hacer una obra para Dios. Esto es un pensamiento que vino acompañado de un sentimiento y se hizo deseo. Entonces Dios ve tu pensamiento que llega primero. Cuando llega, llega tu sentimiento. Dios lo huele, lo siente. Porque Dios siente todo. Usted me preguntará, pero Jennifer, ¿cómo tú lo sabes? Tú estás loca. Dios lo siente todo así como un sensor. Porque Dios es espiritual. Dios siente todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos. Por eso es que muchas veces Dios dice y necesita que tengamos sinceridad. Entonces cuando tú le dices al Señor, bueno Señor mira, me está ocurriendo que ha llegado este pensamiento. Y me ha ocasionado cierto sentimiento y deseo de que yo quiero hacer esto malo. Mira Señor, me llegó el pensamiento de fornicación. ¿Qué hago con él? A la verdad te cuento y te digo Señor que me está ocurriendo eso. ¿Qué tal tú le estás diciendo a Dios? ¿Te está ocurriendo algo malo? Tú le estás confesando a Dios. Aquí es que entra la parte de que si tu pecado fuera el robo, como el Carmen, si pasarán a ser blanco como la blanca lana. Si tú lo confiesas, porque hay muchas personas que se quedan con estos deseos, estos pensamientos, que contaminan su alma, contaminan sus sentimientos, y ya entonces están delante de Dios y Dios no lo está mirando. Entonces si tú confiesas tu pecado a Dios que lo sabe, tú le confías a tu sentimiento, entonces Dios va a tener entendido qué está pasando. Entonces Dios estos pensamientos lo va a llevar cautivo y lo va a encerrar, lo va a encerrar, lo va a estar con cadena. Y de momento tú te vas a sentir libre de todos los pensamientos negativos. Te vas a sentir libre y le vas a dar la parte y la fluidez al Espíritu Santo de Dios. Esta es la parte de los deseos. Ahora vamos a entrar a la parte de la voluntad. Esto es algo muy profundo, la parte de la voluntad. Y ya con esto vamos a estar acabando, gloria a Dios. Vamos a estar terminando en la parte de la voluntad, gloria a Dios. ¿Qué dice la voluntad? La voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Tú estás escuchando lo que es la voluntad. O sea, primero llega al pensamiento, luego llega el sentimiento. Todo esto llega primero a Dios. Porque dice la palabra de Dios que no hay pensamiento que no lleguen primero al pensamiento de Dios y luego llegan donde ti. O sea, Dios lo conoce todo. Antes de que todo llegue a ti, ya ha llegado a Dios. Antes de que un pensamiento, un sentimiento, un deseo o una voluntad, o que ya tú lo hagas. Antes de tu pecar ya Dios lo sabe. Dios sabe cuántos pecados tú vas a cometer. Dios sabe cuántas caídas tú vas a conocer. Dios sabe cuántas, cuántas cosas tú vas a hacer en él. Cuántas cosas buenas, cuántos deseos buenos tú vas a hacer en él. Antes de que lleguen los deseos buenos. Porque aquí es que entra entonces la oración. Porque la oración se basta pensamiento, sentimiento, deseo y voluntad. Señor, yo deseo que tú, por favor, si es tu voluntad, oye, voluntad. Porque aún Dios tiene voluntad, sí. Aún Dios tiene voluntad. Y según se dice que Dios no tiene sentimientos. Escucha bien esto. Porque, por ejemplo, Dios no tiene sentimientos humanos. Y entonces dice que, dice la palabra de Dios, que Dios entregó a su único hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. O sea que, también se manifiesta un sentimiento en Dios. Pero Dios te está enseñando algo a ti. Porque Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Pero él no entrega la forma y no otorga el alma de entregarnos sentimientos. Y también podemos pensar, podemos pensar. Dios no tiene sentimientos humanos. Pero si no conecta ciertos sentimientos. Porque a Dios le duele cuando tú pecas. A Dios le duele cuando tú pecas. A Dios le duele cuando su pueblo le falla. Cuando no se cumple su palabra. A Dios le duele. Entonces se dirá, venga, ¿cómo es que Dios no tiene sentimientos? Sentimientos humanos. Nosotros tenemos sentimientos humanos. Voluntad humana, no lo mismo. Un sentimiento humano que un sentimiento espiritual. Cuando nosotros manifestamos un sentimiento espiritual. Cuando nos enamoramos de Dios. Que ese sentimiento no es, no es, no es replanzable. Dios no, no quiere ni comparte su gloria con nadie. O sea, el sentimiento que tú tengas hacia Dios de humano. No se comparte con nadie. Y ahora tú me dirás, pero ¿cómo que Dios no tiene sentimientos? Si Él dice que nos ama como amor eterno. Y el amor es un sentimiento. Por eso mismo, nosotros no podemos, por ejemplo, amar como Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace a profundidad. Y nosotros como humanos, no va a llegar a profundidad. La profundidad de Él no va a llegar. No. Dios tiene otro tipo, quizás, de sentimientos. Sí, Dios tiene otro tipo de sentimientos. Nosotros tenemos sentimientos humanos. Entonces, vamos a ver qué dice acerca de la voluntad. Este es otro tema acerca de los sentimientos de Dios. Vamos a traer un tema acerca de esto. Dice, Daniel capítulo 1, versículo 8. O sea, que para Daniel parece que había una prohibición de que Daniel comiera comida de este rey. Porque parece que este rey adoraba a otros dioses. Entonces, la comida que él hacía, quizás era comida contaminada. Él no quería beber vino. Porque quizás a él no se le daba para beber vino. Hay muchas personas que debaten este tema. Pero, ¿por qué? Porque yo no puedo beber vino. Si yo soy cristiana y Jesús bebía vino. Hermano, si usted era alcohólico y usted se ponía a beber vino, y el vino tiene alcohol, entonces usted se va a atar el vino. Y Dios no quiere que usted se atreve de nuevo a un espíritu de borrachera, porque los borrachos no entran. En una ocasión, aquí adentro del evangelio, una persona me dijo, no es pecado el vino. Dijo, no es pecado el vino. Y yo, por error, porque yo vengo de un mundo donde yo era casi mente alcohólica. Yo bebía todos los días. Yo bebía mucho, muchísimo. Entonces, esta persona me da un trago de vino. Y cuando me da el trago, porque uno pasa de todo aquí adentro, hermano. Y cuando me da el trago de vino, que yo me bebo el vino, yo me emborracho de una vez, pero un vino. Un vino de esos yo creo que tinto. Que Jesús bebía vino, dígame. Y claro, quizás Dios te pone a pasar por ciertas áreas para enseñarte algo. Porque mira cómo dice Daniel aquí. Él no quería contaminarse con vino ni con la comida del rey. Entonces, esto me aconteció. Y cuando me aconteció, yo entendí que aunque quizás otras personas puedan tomarse su vino, que hay mucha gente, hermano, y Dios libre que tú vayas en contra de que se tomen su vino. Claro, ellos tomaron su decisión, decidieron contaminar sus deseos, sus sentimientos con vino. En esa ocasión me aconteció a mí. Yo entendí, no, pero espérate. Yo soy una gente que si yo salí de esto, yo no puedo tomar esto. Y aunque sea un poco de vino, nada de nuevo creyente. Yo tomo un vino en un vaso, lo compré en el colmado, porque yo sacaba el mundo terrible que fui sacar en esos días influenciada por el diablo, como dos años. Todavía estaba yo influenciada por el diablo. Y yo me voy y compro un vino. Ya yo estaba planeando estar descarriando. Yo vengo y compro un vino, para que usted vea como va ligada a los sentimientos. Cuando algo entra en ti, algo negativo, influencia tus sentimientos, tus pensamientos, tu deseo y tu voluntad. Yo voy y compro este vino, y mi hijo está ahí, y yo lo echo un vaso que no se ve, porque si yo echo el vino en una copa, y eso es otra cosa. Pero yo lo echo en el vaso. Y cuando yo me estoy bebiendo el vino, mi niño, que tenía dos años, dos años, un año y pico, que no tenía conocimiento, no podía, porque el niño mío, yo me convertí, y él nunca me vio bebiendo. Nunca me vio fumando cigarrillos. Y él no sabía, él nunca vio a nadie, porque yo lo protegía. Él estaba en un ambiente totalmente de cristiano. Nunca el niño se le enseñó qué vino, un niño chiquito. Y yo vengo abajo y me estoy bebiendo el vino en forma de agua delante del niño. Y el niño me dice, mami, los cristianos no pueden beber bebés, ¿sabes? Y yo dije, ¿cómo tú sabes? O sea, yo pensé, yo dije, ¿cómo él sabe que yo, endemoniada, influenciada por el diablo, con todos mis deseos, de darme una emborrachada para salir de mi sistema? El niño sabía. Escuche bien, hermano, yo no ministraba todavía. Yo no ministraba. Todavía no me daban parte en los altares. Yo estaba pasando mi proceso. El proceso mío fue fuerte. Porque no fue un proceso que yo, a los cuatro, a los cinco meses, yo estaba, dije, que en la calle. No, fue un proceso fuerte. Antes de yo entrar a los altares, yo duré tres años predicando en la calle, todos los días de día. Con un megáfano, con una sierva, predicando tres años en la calle. Levantándome a las seis de la mañana, porque tenía esa sierva, a mí no me daba mucha parte en los altares. O sea, yo tuve un proceso fuerte. Cuando yo me estoy bebiendo este vino, que el niño me dice así, yo entendí que el Dios no quería que yo me contaminara con vino. Pero como siempre, el diablo viene y te trae la oferta cada cierto tiempo. Sí, porque es así. Entonces, ahí se viene entendiendo que hay ciertas cosas que pueden contaminar nuestra voluntad delante de Dios. Y Dios quizá, hay voluntad que no la ve. Hay deseos que Él dice, no, es que mi hijo está peleando fuerte la batalla. Pero tú tienes que someter todo tu pensamiento, sentimiento, deseo y voluntad. Someterlo todo ante la presencia de quién? Del Señor. Ante la voluntad de Cristo, porque el pensamiento, el sentimiento, el deseo y la voluntad es parte de nuestro interior. Es parte de nuestra alma. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, ¿sabes qué tú vas a hacer? Inmediatamente tú actúes al deseo contaminado que te están hablando. Tú vas a contaminar todas estas áreas. Entonces, Dios no va a recibir nada de ti. Entonces, después voy a dar un tema. ¿Cómo descontaminar esta parte del alma? ¿Cómo descontaminarla? Se descontamina fácil. Después vamos a hablar de la descontaminación de esta parte de nuestro interior. Así que espero que te haya sido de edificación. Ya he llegado al final. Hasta aquí he llegado. Si desean una segunda parte, pueden dejar en los comentarios. Lo miramos y podemos hacerlo. Vamos a hacer una oración por ti. Ahí están contaminada. Ahí están contaminada. Como siempre, le cuento un poco de testimonio. He sido restaurada. He sido renovada durante tanto tiempo en el Evangelio. He pasado mucho proceso. Y estoy aquí delante de ustedes. Viva por la misericordia del Señor. Así que vamos a hacer una oración por ustedes. Para que toda voluntad, todo pensamiento, sentimiento y deseo sean entregados a la presencia del Señor. Y que nada contamine las cosas que tú tienes que hacer en Dios. Allá donde tú estás, vamos a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora estamos delante de ti, delante de tu presencia. Padre, estamos delante de ti, viniendo, atando y reprendiendo, Dios mío, todo pensamiento contrario. Todo lo que quiera contaminar todo tu interior, Dios mío. En esta hora, Señor, te pedimos que tú hagas limpieza, Dios. En esta hora, te pedimos, Dios mío, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, Padre. Sea sometido a la voluntad de Dios, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Atamos y reprendemos todo pensamiento, Padre Celestial, contrario, Dios mío. Padre, pon pensamientos positivos, Padre. Pon sentimientos positivos. Pon voluntad positiva, Padre amado. Pon deseos en nosotros, que sean positivos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Y estamos atando y reprendiendo toda contrariedad. En el nombre de Jesús, declaramos liberación, Padre, sobre esta área del cuerpo, Señor. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén y amén. Te habló tu hermana Jenny Pela Costa. Nos vemos en una próxima entrega. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias. Gracias.